Pongamos por caso que estoy en un lugar desconocido y que de repente necesito un servicio sanitario. Es buen momento para utilizar GeoSalud. Este localizador sanitario nos buscará los servicios más cercanos, que en este caso es el Hospital de Sant Joan, en Alicante. La Profesional de Enfermería, doctora honoris causa por la Universitat d'Alacant, Afaf Meleis, nos cuenta en una entrevista su percepción sobre el futuro de la enfermería y la problemática del desempleo en el colectivo. La educación para la salud es una parte muy importante de la labor del Profesional de Enfermería. La Sociedad Científica Española de Enfermería, Estele, ha organizado un curso sobre esta materia. La muerte súbita es un síndrome de origen desconocido, de escasa incidencia, pero que afecta a bebés. Conocemos cómo prevenirla de la mano de profesionales sanitarios. La futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales ha cerrado el debate que han mantenido los responsables de los diferentes colegios profesionales que componen la Unión Sanitaria Valenciana. Todos ellos se han reunido en torno al Observatorio de la Justicia que organiza el periódico El Mundo. Todos han rechazado esta futura normativa porque, dicen, supondrá una invasión en las competencias autonómicas. Intentar convencer al Gobierno central que, sin contar con nosotros, la verdad es que es imposible que un proyecto así vaya adelante porque va a generar muchísima judicialización del sistema con recursos anticonstitucionales, con recursos de todo tipo. Por lo tanto, entendemos nosotros que no es la medida de un Gobierno demócrata. Teniendo en cuenta, además, que es una materia en la que muchas comunidades, en concreto la Comunidad Valenciana, tienen la competencia asumida. Afarme Leyes ha dedicado toda su vida profesional a la enfermería. Es decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Pensilvania, miembro de la Academia Americana de Enfermería y también del ilustre Colegio de Enfermería de Reino Unido. Con ella hemos estado y hemos podido hablar minutos después de que obtuviera el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Alicante. Me siento muy privilegiada de ser elegida, de ser el primer doctorado a obtener un doctorado, el primer enfermo. Pero creo que la razón por la que estoy obteniendo es porque del reconocimiento del conocimiento de la enfermería en este país. Los enfermerías son el mayor esfuerzo del sistema de salud. Hay 16,7 millones de enfermerías en el mundo. Y son los grandes grupos de personas que realmente cuidan los pacientes. Entonces, cuando no recrute enough médicos, eso significa que el paciente sufrir. Y la gente no sabe lo que los médicos hacen hasta que se sienten, afortunadamente. Entonces, no les relacionan con todo el trabajo que los médicos también los médicos. Y a veces, nosotros somos el peor enemigo, como médicos, porque no articulamos al público lo que es lo que hacemos. Entonces, el primer paso es poder hablar sobre nuestro trabajo. Y para hablar sobre nuestro trabajo, necesitamos, teóricamente, saber lo que es lo que es nuestro trabajo. El Ministerio de Educación ha equiparado la diplomatura al grado en enfermería, entre otras titulaciones. Esto supone que los diplomados en enfermería podrán acceder al título de graduado sin necesidad de hacer un curso de adaptación, como era obligatorio hasta ahora. Habrá que leer la letra pequeña de lo que regule el Ministerio para poder hacer una valoración en su conjunto de esta noticia que nos ha caído a todos hoy como un jarrón de agua fría o como un jarrón de agua calentita. Que se reconozca que un profesional con la formación de diplomado es igual que la de grado, que simplemente esto se tuvo que realizar por la adaptación a Bolonia, pero que no tiene que suponer ninguna nueva formación, ni exámenes, ni nada, para el resto de profesionales que ya éramos enfermeros, pues me parece una noticia estupenda. Creo que mis compañeras pueden tener más experiencia que yo, pero la equiparabilidad es la misma. Vas aprendiendo conforme vas trabajando, no creo que se base solo en sacarte un grado o una diplomatura. Es una buena noticia porque nos equipara al grado. Es ahora el momento de ver cómo podemos hacer el doctorado, cómo podemos equipararnos al resto de las carreras universitarias. Os lo contábamos al principio, en el radio de un kilómetro podemos conocer el hospital más cercano, el centro de salud, las farmacias e incluso el centro de diálisis más próximo a donde nos encontramos. La aplicación GeoSalud ha sido puesta en marcha por la Consejería de Sanidad y el Instituto Cartográfico Valenciano. Una aplicación a la que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Si estuviéramos por ejemplo de visita en cualquier ciudad o pueblo de la Comunidad Valenciana y necesitáramos una farmacia, centro de salud u hospital, GeoSalud nos indicaría el servicio más cercano. Este localizador sanitario es ya una realidad y desde que se pusiera en marcha casi 3.000 personas han hecho uso de él. Es una herramienta que ha sido desarrollada por el Instituto Cartográfico, conjuntamente con el personal, todo el equipo técnico y de dirección de la Consejería de Sanidad. Esta aplicación contiene referenciados más de 9.000 elementos que forman parte de los recursos de sanidad e incluye también los desfibriladores más cercanos. Y se puede utilizar a través de cualquier dispositivo, teléfono móvil, tablet, portátil... Que va a permitir que los valencianos tengan referenciados a través de una herramienta online todos los recursos sanitarios que hay en la Comunidad Valenciana. Así, una vez elegido el punto geográfico de referencia, se pincha en esta herramienta y permite consultar los recursos sanitarios públicos y privados que existen en un radio de un kilómetro. Durante diez días, profesionales y estudiantes de enfermería participan en el primer curso de Educación para la Salud que organiza la Sociedad Científica Española de Enfermería ESCLE y que se celebra en el Colegio de Enfermería de Alicante. Una actividad formativa, teórico-práctica, donde se trata, entre otros, la importancia del trabajo en grupo o las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Gracias a las técnicas informáticas, los pacientes inician planes de cuidados desde su casa. Investigación y evolución de la Educación para la Salud centraron el primer día del curso. En estos últimos veinte años, aparte que hemos desarrollado nuestra formación en enfermería y hemos hecho un avance importantísimo, que era de ser profesionales universitarios pero diplomados, a ser universitarios con el grado de doctor, donde podemos investigar nuestros temas propios. También ha ido evolucionando el tema de los autocuidados y evolucionando el tema de la Educación para la Salud. La Educación para la Salud es la baza principal que tiene enfermería para salir adelante en estos tiempos tan complicados que hay que ser imaginativo y creer nosotros mismos para salir adelante. Yo creo que ya es el momento de que tengan en cuenta las políticas, las grandes políticas sanitarias, que sin educación para la salud, sin promoción de la salud, sin prevención, es imposible que esta sanidad se pueda manejar. En los hospitales la tasa de uso de terapia intravenosa está por encima del 90%. Estar capacitado para la utilización de catéteres centrales y para el cuidado del paciente que los lleva es el objetivo del curso de experto universitario en accesos vasculares, que comienza el 14 de marzo. Va a ser el primer a nivel nacional universitario en 15 créditos ECTS y creguemos que va a ser fundamental para la enfermería de postgrau porque va a ser una especialización en todo lo que son accesos vasculares. Uno de los temas que voy a dar es los catéteres periféricos y la idea es que la gente sepa manejar y conozca los nuevos materiales y conocer los procedimientos, protocolos y las complicaciones que pueda tener los accesos periféricos. La muerte súbita, también conocida como muerte en la cuna, es una de las mayores preocupaciones de los padres de los bebés lactantes. Afecta a uno de cada 500 recién nacidos y aunque hoy por hoy todavía es un síndrome de origen desconocido, sí que existen diversas actuaciones para prevenirla. Hablamos de la muerte súbita con profesionales y también con las madres. La muerte súbita es la muerte sobrevenida en niños sanos mayores de un mes y menores de un año que se produce durante el sueño. Se trata de un síndrome de origen desconocido pero sí han detectado factores de riesgo. Es más frecuente en niños que en niñas, por lo tanto, el sexo masculino sería como un factor de riesgo. Los grupos sociales, clases bajas o familias con bajos recursos económicos. Se ve en los hijos de madres fumadoras y de madres con heroína, cocaína e incluso madres alcohólicas. Afecta a uno de cada 500 recién nacidos. La verdad que me preocupa mucho lo de la muerte súbita. Porque tengas uno, tengas 15 niños, igual tienes el mismo miedo de si le puede pasar. La muerte súbita en los niños te preocupa. Te levantas muchas veces por la noche y a veces les toca casi todo por si acaso les ha pasado algo y estás muy pendiente de ello. Sobre todo intentas informarte. Y las matronas son una de las principales fuentes de información y formación sobre el descanso del bebé, la mejor postura para dormir o el ambiente de la habitación. Que hay que poner los niños boca arriba. Así que es verdad que hay que reterrizarles la cabeza para evitar que el vómito, pero los niños tienen el reflejo y giran la cabeza. Nunca fumad en la habitación donde va a dormir el bebé. Sé que hay tendencias en el sueño que salgan a los niños de la habitación muy pronto. Pues una de las medidas de prevención es que el niño duerma en la habitación con los padres. Que los niños deban dormir boca arriba para que no se les deforme la cabeza, que se llama plagiocefalia. Los niños deben estar durante el día y siempre vigilados boca abajo. La lactancia materna también ayuda. Un buen descanso es sinónimo de calidad de vida a todas las edades, pero en el bebé es fundamental. Es cuando se generan las uniones entre las dos partes, los dos hemisferios del cerebro, el descanso del bebé es necesario para un normal desarrollo cognitivo e intelectual del niño. Y para ello también es importante la superficie sobre la que se duerma. La superficie en la que duerman sea una superficie dura, donde no las sábanas, almohadones y demás, los almohadones fuera, hasta los dos años no se va a introducir ninguna almohada. Y las sábanas, lo ideal sería colocar el niño al final de la cuna para que las sábanas nunca se pueda esconder debajo de las sábanas. El Instituto Europeo de Calidad del Sueño, ESTI, ha desarrollado un colchón con una retícula abierta a través de la cual se puede respirar en caso de que el bebé lo necesite porque se ha quedado boca abajo. Así, aunque la muerte en la cuna sigue siendo un enigma, la prevención puede reducir su incidencia notablemente. Impulsar las terapias naturales dentro de los cuidados holísticos de enfermería. Este es el objetivo del Comité de Terapias Naturales que se ha creado recientemente en el Colegio de Enfermería de Valencia. Para su presentación, CECOVA Televisión, junto con los miembros de este comité, ha elaborado una serie de vídeos explicativos sobre algunas de estas terapias naturales y complementarias. Las terapias naturales y complementarias no son algo nuevo. Carecen de una formación reglada, pero la enfermería, como profesional del cuidado, es lógico que sea quien aplique estas herramientas de trabajo. Cuidados del enfermo es algo que pertenece totalmente a nuestro colectivo. Sería interesante que conocieran que el saber popular tenía bastantes claves para hacer un uso de remedios naturales con unos beneficios bastante logrados. Es una herramienta más dentro de los cuidados. Además, es una herramienta que no está arreglada. Por lo tanto, estamos hablando de algo que no es patrimonio de nadie. Lo que queremos es que las enfermeras, ante además la escasez de trabajo que tienen, tengan nuevas vías de desarrollo, nuevas vías de desarrollo profesional que les permitan también ganarse la vida. O sea, esa es la idea. El Colegio de Enfermería de Valencia ha puesto en marcha un grupo de trabajo en terapias naturales, cuyo objetivo es impulsar la práctica de estas modalidades terapéuticas. Para ello, CECOBATV, en colaboración con el Comité de Terapias Naturales, ha elaborado una serie de vídeos explicativos sobre diferentes técnicas. En fin, hay una gama de vídeos muy buenos que los compañeros colegiados pueden visionar y se pueden motivar y además sentirse identificado. Yo quiero hacer este tipo de terapia y además incorporarla en mis cuidados de enfermería. El grupo de trabajo está abierto a sugerencias y propuestas de cualquier colegiado interesado en las terapias naturales. Con esto terminamos nuestro recorrido por toda la actualidad de la enfermería y la sanidad de la comunidad valenciana de esta última semana. Ya sabéis que las noticias vuelven el viernes a la una y media, como siempre, os espero. Adiós. 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 y